¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! José Manuel Paz acompañará a Silvia Lías de Pérez Sebastián Llovelina, Ente Tucumán Turismo Una nueva aerolínea se instalaría en la provincia Daniel Bejas, el juez federal, explicó la situación procesal de Susana Trimarco Acuerdo salarial, habrá cláusula gatillo UPCN aceptó un incremento del 25% Lucinda Espeche, secretaria general de UPCN Pasarán a planta permanente a cientos de estatales Daniel Blanco, dirigente del Partido Obrero Protestaron frente a EDED por el aumento de las tarifas Mariano Campero, intendente de Llerabuena Derogarán el cobro de tasa municipal en la boleta de EDED Uno de los principales acusados del asesinato de Enzo Mariani Se entregó, pero ante la fiscal Negó haber sido autor material de la muerte El abogado defensor del joven de 18 años Que al momento del ataque mortal Tenía 17 años Dice que los verdaderos autores del disparo Quieren hacer aparecer a su defendido Como el culpable para dejar impune el hecho Personal de la división de homicidio Al mando del comisario Jorge Dib y Diego Bernacci Identificó a los autores del hecho ocurrido el 18 de marzo pasado En ese momento establecieron que el homicida Vivió a unos 200 metros del lugar Y que los vecinos le temían por su peligrosidad Por lo tanto se negaban a ser testigos La policía además realizó varios allanamientos En casa de sus familiares Lugares donde podría festejar su cumpleaños Pero no apareció Finalmente se presentó junto a su abogado ayer Ante la fiscalía El detenido alcanzó ayer su mayoría de edad Pero era menor cuando había cometido el crimen Por lo que está siendo procesado como tal Un claro momento de cooperación Se vive entre la justicia provincial y federal A partir de un convenio firmado durante esta jornada Mire, esto es muy útil para combatir el delito Porque tenemos de esta manera Todos los datos y referencias Tanto de causa como de imputado Como de datos de registrales, de padrones, de secretaria electoral Todo lo que hace un gran cúmulo de referencias y de datos Muy importantes para combatir el delito Esta es una política que está siguiendo el Ministerio Público Fiscal De hacer convenios con distintas entidades Hoy es muy importante porque justamente con la justicia nacional Con el juez federal Y ya lo hicimos con bases de datos del registro genético Lo hicimos con migraciones Hace un par de semanas Frustramos la salida de una persona Que iba a salir al exterior Y que estaba comprometida en un proceso acá en la provincia Y esto demuestra que realmente Todos estos convenios son muy útiles Muy importantes Muy necesarios para combatir el delito Y hoy, como les digo Es un día muy especial Porque esta conjunción de trabajo Con la justicia federal Que además investiga cosas importantes Como ser el tema de drogas Como ser el tema de tratas A nosotros nos aporta significativamente Para nuestra tarea El Frente Vamos Tucumán Ya presentó su fórmula para la gobernación Lo que hemos definido son Las espadas que van a ir más adelante Solamente en la contienda Para producir esta enorme revolución De valores que venimos a proponerle a los tucumanos Y la verdad que llevar a la par a José Manuel Paz Una persona que tiene justamente esas características Un servidor Una persona de profunda vocación de servicio De que era chico Y que cuando ha estado también en la función pública Ha demostrado que se puede Estar allí Y ser honesto Y ser transparente Y estar pensando en el bien común Y estas son las características Que tenemos que tener Porque el embate Al que nos vamos a enfrentar Es enorme Porque hay que sacar las mafias de Tucumán ¿Llega a esta situación? ¿Preparado? Mira, los desafíos Uno los encara Porque se viene formando No solo para esto Sino a lo largo de una vida Con una serie de principios Valores Gracias a Dios Muchas veces transmitido por la familia Y cuando esos principios y valores Que uno ha acumulgado siempre Puede encontrar una persona Como Silvia Y dar la oportunidad Para formar parte De este gran cambio Que se merece en nuestra provincia Se siente capacitado Y sobre todo Con toda la dedicación Y con toda la predisposición A aprender A convocar la gente Que sabe En los lugares Donde uno puede tener Alguna debilidad Siempre Si una persona Que ha integrado equipo Creo que parte de la fortaleza Que uno ha demostrado A lo largo de la vida Tanto en lo privado Como en lo público Convocar a la mejor gente Porque este cambio Necesitamos Sumarlos a todos Y con esa predisposición Se realizaron los primeros encuentros Preparando la llegada De una nueva aerolínea Que está interesada No solo en el transporte De pasajeros Sino también En el transporte de carga Bueno, para nosotros Consideramos Toda una oportunidad La empresa Norvillan Tiene una trayectoria A nivel mundial Muy importante Veníamos manteniendo Algunas reuniones En Buenos Aires Con respecto A la potencialidad Que tiene la provincia Y haber podido Concretar Una reunión Entre el gobernador Juan Manzur Y los directivos De la compañía Tanto el CEO Como el gerente comercial Para nosotros Es todo Un avance Esperemos Y por ende Tiene también La posibilidad De la autonomía De los aviones De poder llegar No solamente Al territorio nacional De Argentina Sino a otros países Limítrofes Y de larga distancia El juez Daniel Bejas Dejó en claro Cuál es la situación Procesal De Susana Trimarco Ella se presentó A la indagatoria Había sido Notificada A través De la fuerza De seguridad Que se habían Contactado Con el juzgado Y el acto De indagatoria Es el acto Donde la persona Ejerce toda su defensa En presencia El juez En ese mismo momento Puede abstenerse De declarar Y no hay presunción De ningún tipo Fue el caso De la señora Trimarco Que optó Por no declarar Hasta tanto Vea todos Los antecedentes Obrantes En el expediente Ya pidieron copia A los abogados Estamos entregándole Las copias Y poniendo A disposición De ellos Y siempre Tiene abierta La posibilidad Que en cualquier momento Ella pueda Ampliar su declaración O comenzar a declarar Esto no Digamos No causa Estado La simple negativa Declarar En esos momentos No causa Ninguna opinión Y Estado Procesario ¿Cuál es su situación? La situación de ellos Es una denuncia Que me viene Desde la Nación Sobre la rendición De cuenta De unos fondos Que había percibido Para la construcción De una edificación Que no se llevó a cabo Había sido intimada Administrativamente Ella hizo Algunas Algunas defensas Y desde Buenos Aires Se entendió Desde el organismo nacional De que no había dado Cumplimiento Allá integro Entonces Lo que estamos Ahora cuestionando O digamos Lo que se está imputando Son esos fondos Que no han sido devueltos Con la presencia De autoridades Del Poder Ejecutivo Y del Grémio Y PCN Hoy se llevó a cabo La firma Del acuerdo salarial Que establece Para este sector Un incremento Del 25% En dos pagos En marzo Y en septiembre Pero con la particularidad Que por tercer año consecutivo De acuerdo a la decisión Política tomada Por el gobernador Juan Manzur Y el vicegobernador Osvaldo Jaldo Se va a establecer La cláusula gatillo Nuevamente en la provincia Con una revisión Más que los años anteriores Se va a revisar Al primero de junio En septiembre Y en diciembre El pago que se va a hacer ahora Va a ser retroactivo Al primero de marzo Para todos los trabajadores Del 12,5% Y también tienen incremento La ayuda escolar Y un 38% Las asignaciones familiares Para todos los agentes del Estado Porque el año pasado Se había proyectado Una inflación De un 17% Hemos terminado En el 48. Casi 49% Esa diferencia Del 17 al 49% El gobierno No solo la pactó Con ustedes Sino que el gobierno La pagó O sea El gobierno nacional Genera el mal Genera la inflación Y el gobierno provincial Lo tiene que pagar Y este año Exactamente igual El gobernador Juan Manzur Tomó nuevamente La decisión De aplicar La cláusula gatillo Por eso hoy Lucinda También quiero decirte Que esto lo decidimos Con el vicegobernador De la provincia Todo aquello Que estén en condiciones Lo vamos a titularizar A todos Yo siempre digo Que es un lindo sueldo Que lo que tienen Los empleados públicos De acá De Tucumán Porque yo lo veo A través de las reuniones Con todas las provincias Es el mejor sueldo De la provincia De Tucumán Pero bueno Nunca alcanza Yo le decía A los compañeros Y le doy siempre Gracias a los empleados públicos Que somos los que ponemos El hombro En todo Ayudando al gobierno Porque se lo merece Porque estamos en esta Donde todas las mejoras Que hay son Para los empleados públicos Yo creo que Hoy como nunca Y siempre lo digo Con orgullo Hoy son empleados públicos Realmente Donde se los respeta Todo eso es Gracias a UPCN Donde tienen su sueldo Donde se le está pagando Al día Las cláusulas gatillo Van saliendo Y se le van pagando Todo se está cumpliendo Y sobre todo El compromiso El gobernador De firmar Las plantas permanentes Que faltan todas Usted se refiere también A la importancia De cuidar el empleo Si, si, no Siempre lo digo Lo dije en el plenario Porque toda mi gente Está acá Porque ya estuvo En el plenario Ellos ya aceptaron Todo esto Porque uno los llama Y le comenta Cómo va a ser Cuál es la propuesta Y después vemos Y discutimos Exactamente Yo les digo Cuiden sus empleos ¿Sí? Porque más allá Ustedes ven Todos los días Están los aumentos Y nos están llevando El sueldo Pero por lo menos Teniendo un trabajo Ya sabemos defender Ni aunque sea algo El puchero A partir de hoy El intendente De Llarabuena Mariano Campero Dispuso la derogación En la boleta Del servicio De la energía eléctrica De la tasa municipal De Llarabuena Si bien Es un aporte menor En todo lo que significa La cantidad de impuestos Que tiene el tema De la luz O el costo final De la luz Para nosotros Es Es Digamos Muy importante En términos Del número Económico Pero entendemos Sobre todo La necesidad Del vecino Y algo que Está afectando Es la tarifa De hecho Algo que planteamos Tanto aquí En provincia Al ministro Fernández Como en Nación A los responsables De la cartera De energía Tiene que ver Tiene que ver Tiene que ver con que Así como en el sur El gas Es más accesible Porque hace mucho frío En el norte La luz debería ser Muy parecido Porque realmente Tenemos calores Muy importantes Entre los meses De noviembre A marzo Casi seguro Y después Durante el año También Y desde nuestro lugar Lo que podemos hacer Es bajar Derogar Esa tasa Ahora la suspendemos Hasta tanto Trate la derogación En el consejo Hoy mismo Estamos mandando A EDET La notificación Para que comience A funcionar Y no venga ya Lo que es la boleta Del mes que viene Y creo que Es un paso Por lo menos Es un esfuerzo Que hacemos nosotros Y bueno Espero que Todos los demás Poderes Lo sigan haciendo La provincia La Nación Porque los vecinos Ya lo estamos haciendo Y entiendo Que es un tema Muy profundo Para nosotros Para los tucumanos Sobre todo Para la región Que creo que Bueno La luz Impacta de manera Muy importante Con la participación Del intendente Germán Alfaro Se realizó El lanzamiento De la agrupación Política Juvenil La fraternidad Desde nuestro espacio Político Estamos convencidos Acerca de la necesidad De renovar A la clase Dirigente De Tucumán Por eso Estamos comprometidos En hacer El máximo Esfuerzo posible Para que los jóvenes Se comprometan En política Participen Y no solamente Eso Sino que también Nos comprometemos Nosotros A darles Lugares expectantes En nuestra lista De candidatos En legisladores Y concejales En los próximos Comisios Del 9 de junio Porque Queremos que Nuestro discurso Coincida con lo que Hacemos Así que Los jóvenes Los jóvenes Van a estar Presentes En nuestras Listas El próximo 9 de junio Es mucho Lo que puede Aportar la juventud Y mire Ayer había un Movimiento De cientos De jóvenes Con muchas ganas De participar Que vienen Militando en Política Ya desde hace Tiempo Con un compromiso Social muy Activo Y como decíamos Anoche Cada vez Que en el País Hicieron falta Aparecieron los Jóvenes Y se ha quebrado El pacto social Entre los distintos Estratos sociales Necesitamos Recuperar Esa alianza Entre clases Para tener La chance De volver a ser Un país unificado Esta tarea No tengo ninguna duda Que la van a hacer Nuestros jóvenes Nosotros Desde el espacio Social cristiano Ponemos a nuestros Jóvenes dirigentes Y militantes Para esta tarea Con mucho gusto Y con mucho orgullo También ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches En el Salón Blanco De la Casa De Gobierno Se presentó De manera oficial El Rally De Tucumán A correrse Este fin de semana Por Tafí del Valle Segunda fecha Del Campeonato Argentino Y primera fecha De manera conjunta Del Campeonato Tucumano Con autoridades Gobernamentales Presentes Las autoridades Del Rey Argentino Pilotos Y allegados Se dieron a conocer Los detalles Para la fiesta Tuerca Que va a tener La provincia En los Valles Calchaquíes No, no, no Una perfecta organización Lindos caminos Amante de la gente Se ha hecho Del Rally Así que por eso Estamos viniendo Ya desde El cuarto año En forma consecutiva Una linda costumbre Con los mejores pilotos ¿No? Sí, sí, sí Y en este año Estamos muy contentos También porque Se van a sumar Los pilotos locales Que como bien decían Recién ahí En la conferencia De prensa Siempre Sacan algo Para imitar A pesar de que Son todos Muy buenos pilotos Que a lo mejor Por la condición económica No pueden estar Participando el argentino Pero algo siempre Se copia Y se pueden medir Fundamentalmente Y eso se pueden medir Las fuerzas ¿Qué tiene Tafí del Valle Que lo hace atractivo A este rally? Todo Todo Nosotros primero Buscamos que haya Buenos caminos Es lo primero Es lo primero que buscamos Después que tenga Una capacidad organizativa Y la han demostrado Perfectamente bien Y bueno Y el apoyo De las autoridades Es lo más fundamental Tenemos esa conjunción De cosas Así que No hay ninguna excusa Para no Venir una vez más Como vos decís Le abre las puertas Una vez más Para generar Movimiento turístico ¿No? Y esa es la clave Que la gente Encuentre motivos Para desplazarse Y los eventos Son un motivo Y un evento Como el rally argentino Genera mucho movimiento Y eso es Fantástico para nosotros Como destino turístico No, porque Tiene la particularidad Tafí del Valle Que el tiempo Cambia totalmente Por ahí llueve Por ahí está el sol Y los caminos También sufren Esas modificaciones Obviamente que Siempre es mejor Correr en casa Caminos que ya Lo conocemos hace mucho Y bueno Pero cambiamos de auto Para este año Es un auto Totalmente diferente Así que Vamos a hacer lo posible Para estar peleando adelante ¿Te está apostando El cambio de categoría? ¿A dónde estás? ¿Qué autos tenés ahora? Estoy corriendo Con un Ford Fiesta Kinetic Y bueno Más que todo Me complica la caja Tiene caja Como sea Caja rimada Con motores Mucho más Con más potencia Y bueno Ese es el problema Y de ahí Teníamos unos problemas En la última fecha En la primera fecha En Toledo Cuando teníamos problemas De frenos Pero ya está solucionado Así que bueno Ahora un poquito Más aceitado Con el manejo Creo que va a andar mejor Manolo Jiménez Organizando ya La primera competencia Del Tucumano Conjuntamente con el Nacional ¿Cómo lo han pensado? ¿Y qué características Va a tener esta carrera De Tafí del Valle? La verdad que venimos Hace mucho tiempo Hablando No solamente Con el Rally Argentino Sino entre nosotros Para darle forma Al Campeonato Provincial Tucumano Así que ya está Está listo Ya prácticamente Ahora De la primera etapa Bueno El parque automotor ¿Cómo viene? ¿Se está sintiendo la crisis? ¿No? La verdad que sí Si vos ves que la crisis Está bastante fuerte Esperemos A nosotros también nos duele No te olvides Que un auto de carrera Cuesta mucho Cuesta mucho mantenerlo Cuesta mucho Ponerlo en la pista Como decimos nosotros Así que dando Dando un poquito De mano a los pilotos Veremos si tenemos Por lo menos 30 autos 30 autos ¿Conforme con el número Para arrancar? Y la verdad que uno Siempre está un poco Desconforme Pero debido a la crisis Sí, conforme Si llegaríamos a eso No te olvides Que nosotros Teníamos el doble O el triple Pero bueno Ahora hay que conformarse Y tratar de ver La forma de ir Un poquito más para adelante Los caminos De Tafí del Valle Siempre un desafío ¿No? Sí, la verdad que Son unos caminos Muy lindos Porque hay de todo Tenés caminos rápidos Tenés caminos Que son trabados Así que es una carrera Que me gusta mucho ¿Tu auto cómo viene? ¿Qué tenés? Bien, ya está todo listo Es un gol De la clase A1 Lo prepara El ruso Competición De Alberti Ya está todo listo Y bueno Hoy partimos Para Tafí del Valle Nosotros venimos Trabajando Hace ya muchos años Desde la organización Que lidero Que se llama Materia Vis Hace 15 años Precisamente En otorgar herramientas A distintas organizaciones A distintas instituciones Para que su gestión Sea viable Es una escuela de negocios Que aplica A empresas A asociaciones civiles A ONG Cualquier organización Para ser viable En el tiempo Necesita tener superávit Esa es la base de todo Entonces ahí es donde Materia Vis Aporta sus servicios A una iniciativa En mi opinión Muy pero muy positiva Del club atlético Tucumán En donde Atlético lo que dice Es nosotros Somos un club Hoy exitoso Somos un club Que ha alcanzado Resultados muy importantes A nivel internacional En el fútbol Pero también somos un club Que se tiene que preocupar Por lo que le está pasando A la sociedad En general Y específicamente A los clubes Nosotros no dejamos De ser un club Grande pero no dejamos De ser un club Y ahí es donde Hacemos un diagnóstico Conjunto En donde decimos Que los clubes De barrios Son un centro De contención Fundamental Para nuestra sociedad Y la pregunta Que nos hacíamos Con los dirigentes De atlético Es bueno Y que podemos hacer Nosotros Por esos clubes Hacemos el lanzamiento De una experiencia De un proyecto En donde convocamos A 50 presidentes 50 dirigentes De clubes De barrios Ahí junto a la gente De atlético Los recibimos Y vamos a trabajar Con un grupo De profesionales De la escuela Que yo lidero No dando Clases teóricas No le vamos a enseñar Teorías Sobre la gestión Sobre la administración No Lo que nosotros Hacemos es Meter las manos En el barro Y meter las manos En el barro Significa Ver que recursos Tienen esos clubes Y como se pueden Potenciar Esos recursos Cómo se pueden mejorar Yo estoy muy de acuerdo Con la implementación De lo que se llama El fair play financiero Que es un concepto Que tiene que ver Con que no hay que jugar Solamente bien En la cancha Sino que hay que jugar Bien en la gestión En los papeles Y en las finanzas Y la verdad Es que Hacer trampas En las finanzas También es hacer Trampas en la cancha Al final Sin embargo También pienso Que no se puede hacer eso De un día para el otro O sea No se puede Intentar Implementar Una regulación Extrema Sin que haya Un proceso De transición Hay que darle A los clubes La posibilidad De llegar A ese fair play Financiero Esa situación De prolijidad Financiera En el tiempo Por ejemplo Decir En los próximos Tres años Al cuarto Ahí si te quito Los puntos Pero no se puede Hacer de un día Para el otro No se puede Gracias por ver el video.